Sí, una vez, Turulo Sandoval en Monagrillo, un señor que se llama Sergio, le llevó dos tanques para recoger comida al puerco. Va y le dice a Turulo, hey Turulo, aquí te traje los dos tanques para que me echéis la comida, pues, lo que se sobra en la semana. Pero oí lo que te voy a decir, no me echéis hueso, no me echéis chupones de naranja, no me echéis cacarones de sandía, arroz agrio, no echéis que los puercos se enferman. Oíte, no echéis nada de esa vaina, pepa, mango, nada de eso, que se atoran esos puercos. Dice Turulo, hey, ¿qué vais a hacer ahora como las tres? Dice, nada, ¿por qué? Dice, bueno, mira, baña bien esos puercos que los voy a llevar a McDonald's.